¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No me ha gustado! Ya, son, no me ha gustado el mismo lugar. ¡No te has gustado! ¡No me ha gustado! ¡No me ha gustado! ¡No me ha gustado! No, me ponen pino al mirar. ¡Que me ponen pino, papá! Yo soy un animal. Por aquí, por aquí. Esta es mi carrera. Vale, gracias, gracias. Focame el derecho, por favor. Ahí. Bueno, no esperaba ser tan malo este juego. Ya que llevaba mucho tiempo jugándolo, pero... Me ha cambiado bastante, la verdad. Me ha cambiado la forma de juego y todo. Por un lado, yo creo que prefiero proyectar esto, la verdad. Ya lo he podido probar con volante en PC y está... Está muchísimo mejor, la verdad. También hay que decir que quedas en Gran Turismo, Gran Turismo, Teleport. El que sale mucho antes que Gran Turismo Real. Si no me equivoco, claro. Si no me equivoco, claro. A la verdad que me dejan mal la vez. Pero bueno. bueno. No hay que tampoco arretar. Desde que estuviese acostumbrado que el antiguo Gran Turismo... Este ha cambiado bastante de la forma, como sí. Bastante, pero bastante, bastante, ¿eh? Esto no lo hacía el otro Hasta solo se va Echa ese contravolante y ya está dando trompa Venga Ahí Se coja la cura Por lo menos el cielo tengo que dar, ¿no? Por lo menos Y me dejan, claro No sé yo si quedaré tercero, ¿eh? Última vuelta y la última curva, creo Sí Por lo menos quedaré tercero No me pilles, por favor Madre mía Lo que me ha costado Lo que me ha costado Que llegué al tercero aquí Bueno, y con esta pedazo de repetición Que es una manqueada suprema Yo estaba acostumbrado a otro tipo de juego, la verdad El gran turismo antiguo no se iba tanto, la verdad O para mi parecer O para mi parecer Y en ese momento estaba una ayuda activada Se supone que se iba menos el coche No entiendo que han hecho con el gran turismo Pero este gran cambio Es darles muchas partidas para pillarle el truco a como lo han cambiado Y realmente Y realmente Al que quiera comprarse un juego de estos Yo Por mi parte Yo diría que es mejor proyecto que esto Está mucho mejor hecho, la verdad Y nada Yo les dejo aquí Espero que les haya gustado este vídeo Dadla, gai Compartirlo Y una permanecésimo Chao, amigos Y una permanecésimo Chao, amigos